¿Han pensado alguna vez en ese tío que no es fiel a la filosofía de su podcast? Abusa de la hospitalidad de sus amigos. ¿Y nadie le toma en serio como podcaster? Pues así soy yo. Llevo años por el mal camino y me pregunto por qué mi vida es una mierda. Cada vez que me pasa algo bueno, está a punto de pasarme algo malo. El Emil Carman. Así es como me di cuenta de que debía cambiar. He hecho una lista con mis malas acciones en la podcastfera y voy a enmendar todos los errores que he cometido. Intento ser mejor podcaster. Me llamo Bimbo.